Hey, me piensan, mirad Soy Soy Caralho, soy ¿La suena suena? ¿No soy soy soy? ¿Se acuerdan, asume? ¿A tu? ¿Anagy? 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 ¿Lalo? acho… Ah, suena! ¿A tu? ¿Qué haces? ¿Anagy? Y la suma tu, tu? Ya puedes aprender ¡Sony! ¿Lista que te das en tu? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!